...la pista a su papá Juan Fuentes que va a bailar este primer vals con su princesa A ver que se escuche ese fuerte aplauso para su papá esta noche Y bueno si de esa manera damos inicio a esto que es el primer vals con la reina de la noche Vamos te invito a bailar muñequita que te miras preciosa Vamos que hay que celebrar tus quince años de la primorosa Vamos ya no hay que esperar y yo sé que no hay baile mejor Vamos que ya están tocando este vals del amor Quince años son muchos si es una sentencia Mas si son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino Pedro Voy a suplicarle que por tu inocencia te senté... Y ese fuerte aplauso que se escuche para su papá esta noche que igualmente bailamos este primer vals Y ahora si recibimos un fuerte aplauso a su abuelito Menecio Jiménez fuerte aplauso que se escuche para esta noche Igualmente baila este primer vals con la reina de la noche Y yo quiero darme cien mas son poquitos si pienso en vivir para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sombra ir Tal como siempre se ve, ahora picaron campanas al viento Se realizó la ilusión, tus quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar, ya verás que no hay baile mejor Y ese bonito aplauso que se escuche como no esta noche En esto que fue el primer vas de la reina de la noche Y bueno, si vamos a continuar, queremos invitar ahora sí a los padrinos de honor A y B y a Lizard Jiménez, fuerte el aplauso que se escuche para ellos esta noche Que de esta manera comienza este primer vals de los padrinos ¡Gracias! 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 Y la pastilla de verací me sonra rosa Y se fue linda y maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol El balz de las mariposas Y en eso recién mostró un fuerte aplauso a Irma y Félix Martínez Irma y Félix Martínez Dime si tú hoy quieres bailar con el sol El balz de las mariposas Y le recibimos otro fuerte aplauso a Emelia y Saúl García Fuerte el aplauso que se escuche para ellos Y si quiero bailar con el sol El balz de las mariposas El balz de las mariposas El balz de las mariposas A Salustia y Genaro Martínez Dime si tú hoy quieres bailar con el sol El balz de las mariposas 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 Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Y vuelve un fuerte aplauso que se escuche para Brenda y Ramón González Brenda y Ramón González El balz de las mariposas El balz de las mariposas Y es igualmente un fuerte aplauso para Marisela y Ángel Robles Marisela y Ángel Robles El balz de las mariposas Dime si tú hoy quieres bailar con el sol El balz de las mariposas El balz de las mariposas Quiero bailar y sí quiero bailar con el sol Y de esa manera recibimos un fuerte aplauso a Yuli y Cristian Casquillo Fuertes aplausos que se escuchen para ellos esta noche Un saludo para las familias Bailado Ángel Y amigos Pancho Sechotubre ¡Ráigo Pampa! Y bueno si recibimos igualmente con un fuerte aplauso al centro de la pista A Blanca y Jesús Martínez Blanca y Jesús Martínez Como una de las mil, mil mariposas Y me enseñaste a volar entre las rosas Y me enseñaste a volar entre las mariposas 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 Fuertes aplausos que se escuchen para ellos Rocío y Manuel Pérez Y otro fuerte aplauso que se escuche esta noche para Socorro y Pedro Terrones Fuertes aplausos para Socorro y Pedro Terrones Te veo hermosa Tu boca de Brasil, mil mariposas Y me enseñaste a volar entre las rosas Y otro fuerte aplauso para Daisy y Johnny Vélez Fuertes aplausos que se escuche esta noche para Daisy y Johnny Vélez Y me enseñaste a volar entre las mariposas 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 Hernández, fuerte aplauso Quiero bailar en ti Quiero bailar con el som El bar de las mariposas Nos vivimos Y otro fuerte aplauso para Marisa y Eberardo Pineda Marisa y Eberardo Pineda Marisa y Eberardo Pineda Marisa y Eberardo Pineda Y ese fuerte aplauso Rwanda y Eberardo Pineda Quiero bailar, why Y ese fuerte aplauso igualmente que se escucha para Triana y Saúl García. Triana y Saúl García. Y bueno, si continuamos, le damos un fuerte aplauso a Jacqueline y Jesús Hernández. Quiero bailar y quiero bailar con el son del mar de las mariposas. Ese lindo aplauso que se escucha esta noche para Soledad y Roberto Martínez. Dime si tú hoy quieres bailar con el son del mar de las mariposas. Y otro fuerte aplauso que se escuche para Lilia y Raúl Escobar. Lilia y Raúl Escobar. Y eso, le damos un fuerte aplauso que se escucha igualmente para Marta Alcala y Raúl Escobar. Leia, Marta Alcala y Raúl Leia. Y bueno, si le damos un fuerte aplauso a Misael Jiménez. Misael Jiménez. Fuerte el aplauso que se escuche esta noche. Mi mariposas.